Si tú estás arriba del tren del mame con todo esto de la película de IT, déjame decirte que esta es la reseña que no vas a querer escuchar. Sin embargo, cuando estaba viendo la premiere de esta película a las 12 de la noche, algo muy cabrón pasó dentro de la sala y ahorita se lo voy a contar. Comenzamos. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Aquí M.O.P. MX reportando. Sí, señores, sean todos ustedes bienvenidos a esta reseña de la película de IT. El día de ayer, 13 de septiembre a las 12 de la noche, fui a la premiere de la película de IT. Y bueno, tengo que decirles antes de que se asusten, la verdad es que la película a mí me gustó muchísimo, me encantó. Sí tenía muchísimas expectativas dentro de esta película y la verdad es que no decepciona. Decepciona en ciertos aspectos que ahorita se los voy a estar comentando. Pero la película está muy bien. Desde que empieza la película, agarra un ritmo y empiezan a suceder cosas, pim, pam, pum, pum, pum. Y no para. La verdad es que no hay ningún momento en la película en la que digas, como que cayó un poco, como que me aburrió. La verdad es que no, la película es muy entretenida en sí. Pasan cosas que tienen su porqué relevantes, impresionantes y no para. Desde el momento en que yo había visto los trailers y lo confirmé ya viendo la película como tal. La fotografía de esta película es hermosa, es hermosa. Me encantó esa onda retro, pero muy colorida. No sé, con imágenes muy rápidas, pero muy, no sé. Digamos que sí te llegan a impactar visualmente las imágenes, las tomas, los efectos. El payaso está muy bien hecho. La verdad es que todos los efectos que ves ahí, te los crees como efecto. No exactamente por lo que está pasando en la pantalla, pero como efecto, si te los crees, no hay ningún pero. Es entretenida, es muy divertida, tiene muchísimos chistes. El cast está estupendo. De hecho, el payaso, que era así como que el más emblemático, no es el protagonista de la película. Los protagonistas son los niños y los niños que salen en la película, el cast es impresionante. Está brutal. Este chavo que sale en Stranger Things, qué buen actorazo. Es un chamaco que no solamente es el chamaco que está de moda. En verdad, el chaval sabe lo que hace, sabe cómo actuar, sabe interpretar su papel muy diferente al papel que interpreta en Stranger Things. Ya viene la segunda temporada de Stranger Things. Este chavo tiene todo para romperla. Se ve que dentro de unos años será el actor que esté en todas las películas y lo estemos viendo, porque la verdad es que tiene talento y hay que esperar más cosas de él. Pero en sí, en todo el cast está muy bien. Todos los personajes, digamos, que tienen su porqué. Faltó un personaje muy importante en esta saga de IT, que es Derry. El pueblo como tal en el libro es considerado un personaje que hasta cierto punto piensa, reacciona, toma decisiones. Sí, se escucha raro, pero el pueblo es un personaje dentro del libro que tiene su personalidad, digamos. Y aquí, pues, esa historia, digamos que esa importancia que debe tener el pueblo, pues, queda un poco de lado. Fueron un poquito engañosas el trailer, ¿no? Porque salen las personas de Derry así como muy misteriosas y todo lo que pasa en el pueblo. Pero la verdad es que el tema se trata muy poco, ¿no? Es solamente lo necesario para que sucedan los acontecimientos que van pasando en la historia. Entonces, por ahí ese detalle no me gustó mucho, pero volvemos a lo mismo. Visualmente la película es muy buena. El payaso, a pesar de que tiene unos, en ciertos momentos, no, cuando la vean ustedes me dirán si no. No, tiene ciertos rasgos, tipo, que como queriendo ser un Joker. Yo sé que es un poco descaviado lo que estoy diciendo, pero sí, lo sentí a veces un poquito forzado, ¿no? Tipo queriendo hacerla como de muy psicópata, muy lunático. Y en ciertos puntos me llega ahí como que esa esencia de que estoy viendo al Joker, ¿no? Este, no a un Eso o un Pennywise, que es una criatura interdimensional con super poderosa y que se chinga a todos. Y que pues termina siendo muy humana, ¿no? Este, pero en sí el papel es bueno. Este, pero a ver, ya les dije más o menos, visualmente pues está brutal, ¿no? Los efectos de eso y los monstruos que obviamente ya saben que... Que eso es solamente... Pennywise es solamente el payaso, pero eso conlleva muchísimas más cosas, muchísimas más monstruos, muchísimas más criaturas. Y eso no tengo queja alguna, pero este, mi queja viene en que la película es vendida como una película de terror. Y pues esta película de terror no tiene nada de terror, sinceramente, ¿no? Bueno, aquí se voy a tomar como referencia las películas que creo que en los últimos años, en las últimas tal vez décadas, son las mejores de terror que han salido y son las películas de El Conjuro como tal. Dentro de la saga de El Conjuro no cuenta Annabelle, que es una porquería, la 2 no está tan mal, pero pues no se me hace una película buena. Este, dentro de solamente las películas de El Conjuro, la 1 y la 2, esas sí son películas de terror. Y les comento esto porque, como les comenté al principio, la película de eso, la del 2017, van pasando cosas y va muy rápido, pum, 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 pum. No se toma el tiempo de crear como, como sí lo hace la de, la del El Conjuro, tanto la 1 como la 2, es mejor la 1 a mi gusto, pero, este, se toman su tiempo, van, van, eh, por ejemplo, una toma de, que te va a asustar, la van construyendo poco a poco el suspenso, lo van construyendo esa tensión, esa desesperación de que ya sabes que viene el, el, el susto, pero se lo aguantan y va creciendo la tensión, la tensión, la tensión, más, más y más, hasta que cuando viene el, el, el jumpscare, ¿no? El, el, el screamer, pues sí te asusta, ¿no? Porque ya fue muchísimo tiempo el que estuviste, eh, con la tensión, así, esperando el susto, y sin embargo, en esta película de It, pues los sustos vienen, eh, así, el, el, el pedo es que los sustos vienen precedidos de muchísima acción, entonces, al momento de quererlos hacer sustos, pues, más que asustarte, pues, te, como que te emociona, ¿no? Y creo que no es como lo que esperábamos de esta película, que viene precedido de una miniserie, que fue hecha en los noventas, que no, que tuvo, que es, en realidad son dos películas, pero bueno, este, fue una miniserie dividida en, en dos, y que traumó a, a varias generaciones con ese payaso, la, la actuación de, de eso, este, pues fue, era brutal, ¿no? Ahora, este, hay que tomar en cuenta que a muchos de nosotros, esa, esa película de eso, de los noventas, nos asustó muchísimo, porque éramos niños, ¿sí? Entonces, este, al momento, si la, si ahorita la ves, pues la verdad es que encuentras muchas deficiencias en la película, malos efectos, este, hay cosas que no tienen sentido, que pasen, este, pero bueno, quitando, o sea, la verdad es que no quiero comparar las películas, pero, pues ahorita, este, eso, este nuevo, eso, la verdad es que no va a tener la, la trascendencia que tuvo la, la, la primera película, porque no asusta, o sea, no asusta, esta película no va a dejar traumados a los niños, no va a dejar, este, si, si es una muy buena película, si la vas a recordar, pero no es una, no es una historia que va, que va a marcar época, la verdad es que no le veo por dónde, o sea, visualmente, si es muy buena, pero tampoco es un parteaguas de, de los efectos especiales, ¿no? Entonces, la película no llega a asustar los, eh, los sustos que llega a tener, que, que a lo mejor si son dos o tres dentro de la película, que si son buenos, eh, no, o sea, no, 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 no es así como un susto que vayas a recordar o que no te va a dejar dormir, para nada, este, este, la película sí es impresionante, visualmente, los monstruos son muy buenos, visualmente, la violencia que maneja la película es muy impresionante, y sobre todo porque todas las cosas que, que pasan y las temáticas que, que manejan, eh, pues, si te pones a pensar, le están sucediendo a los niños, entonces, al pasarle a los niños, pues, si te, si dices, no mames, está cabrón, ¿no? O sea, está fuerte esta madre, eh, sobre todo, pues, para los actores, ¿no? Que le estuvieron, eh, interpretando, que, eh, vieron todas esas cosas, que, bueno, este, es un proceso totalmente diferente, pero si te pones a, a pensar lo de que, o si te suceden a, a niños todos, todo eso, pues, si está un poco traumático, ¿no? Eh, la película sí es fuerte, sí tiene escenas explícitas, no es tan fuerte, pero ni de pedo como el libro, ¿no? En el libro salen muchísimas cosas más, locochonas, salen historias alternas a la trama, a la trama principal que, que le da un, que le da cierto protagonismo al pueblo, a Derry, como les había comentado, este, que aquí no las toman, obviamente, por obvias razones de que es una película y que, pues, el libro, pues, es un, es una madre de mil páginas, ¿no? Entonces, aquí, es, esta película, eh, va a estar dividida en dos capítulos, como ya lo habrán sabido, este, la, este primer episodio, este primer capítulo es cuando son de niños, y en el siguiente episodio, en, en, y dos, este, veremos cuando los niños, pues, ya crecieron y el, el payaso regresa 27 años después, ¿no? Casualmente, esta película fue lanzada 27 años después de que se lanzó la primera película, bueno, la primera miniserie, eh, en televisión, entonces, sí, da un poquito así como enigmático, tiene sus easter eggs, este, tiene sus referencias, eh, la verdad, está muy bien, es muy nostálgica, esto de lo retro está de moda, eh, sucedió con Stranger Things, fue un putazo, viene aquí, este, It, maneja un poquito de esa estética, ¿no? Muy buenos efectos especiales, la verdad es que me encantó muchísimo, no es una película que te va a asustar ni que te va a quitar el, el sueño, pero, si es una película que te va a entretener, te va a emocionar, y la verdad es que vas a amar la historia, vas a amar a los personajes que están muy bien desarrollados, y que es muy entretenida, así es que 100% recomendable, vayan a ver It en este, en este fin de semana. ¡Ojito! Me pasó algo muy raro, ¿no? Fui a la premier de la película de It a las 12 de la noche, eh, estaba hasta la madre, ¿no? Obviamente estaba lleno a reventar, fueron tres alas, estaban hasta su puta madre, llenísimo. ¿Y qué pasó? Bueno, desconozco exactamente cuál es la razón de la ciencia, cuál es la ciencia cierta lo que, lo que pasó en realidad, este, todavía lo estaba platicando con mi novia, no sé exactamente qué pasó, pero, estamos viendo la película, es un poquito spoiler, poquito spoiler, así que con cuidado. Eh, el payaso eso, se empieza, saben que se alimenta del, del miedo de los niños, esto ya lo sabían, ¿no? Si vieron la primera película, eh, se les empieza a aparecer a todos los niños de uno por uno, y pues, eh, con lo que más les va causando temor, ¿no? Eh, la primera, este, señal de que te, va, les va a aparecer eso, pues, es el mítico globo rojo, ¿no? Entonces, estaban, obviamente, eh, pues, esta parte, pues, si dura varios minutos de la película, a lo mejor veinte, treinta minutos, eh, se les va apareciendo a los niños. Cuando iba como a la mitad de los niños. De acordarme, sí, sí me impresionó mucho. Ahí va. Bueno, se les va apareciendo a los niños, aparece el globo, y después, eh, pasa la escena con tal niño, el siguiente niño, o sea, aparece el globo, pasa la escena con tal niño, ¿no? En medio de estas escenas, de un de repente, no sé por qué, no sé de dónde, o sea, todavía no me explico de dónde, o qué pedo, qué pasó exactamente, eh, estamos viendo, todos están viendo la, la película, y de un de repente sale, desde, o sea, yo estaba como a mitad de la sala, desde abajo, sale un globo rojo, ¿sí? Este, este, y sale el globo rojo con, con el hilito, ¿no? Con el que lo agarra, este, el, el payaso, como en la película, como todos los pósters de la película, y sale, empieza, se empieza elevando el globo, o sea, pasa por toda la pantalla, y pues, obviamente, pues, se atora en el techo del cine, ¿no? Este, este, al momento en el que, el globo fue, elevándose, iba a media pantalla, o sea, cuando estaba abajo, pues, todos estábamos así de, qué pedo, ¿no? O sea, como que, no cayemos en cuenta de, si es parte de la película, o no, ya después vimos que, pues, no era parte de la película, recordé que no estábamos en una película 3D, y pues, cuando llega a la mitad de la pantalla, y ven un globo flotando en, dentro de la sala de cine, pues, todo el mundo empezó a gritar, ¿no? Así de, ¿qué, qué pedo? ¿Qué está pasando? What the, what the fuck? Fue algo muy, muy chistoso, o sea, sinceramente, eh, pues, todos, todos voltean, lentamente, gritando, y yo estaba así de, ah, ¿qué está pasando, no? Eh, se queda el globo en el techo, y pues, todos así de, ah, ay, no, recorre un cierto, como estrés, y, y continúas viendo la película, ¿no? Bueno, este, estuvo muy chistoso, o sea, muy raro, eh, al cine al, al, al que la fui a ver, pues, no es un cine, digamos, que muy importante, no es lujoso, no es, eh, eh, como un cine al que, tampoco muy grande. No sé, si esto fue preparado por, por la productora o la distribuidora de la película, si, si fue preparado, por la productora, o la distribuidora de la película, la, carnal, es, mi respeto, o sea, mi respeto, ¿no? Porque, si es, si es un detalle muy, pues, muy raro, que no te lo esperas, muy impresionante, pero como les comento, la sala no era muy grande, eh, no es un cine muy importante de, no es de los más importantes ni de lejos de aquí de Guadalajara, o sea, entonces, lo que se me hace muy raro es, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué sucede esto en un cine así? No me lo esperaba para nada. Ahora, este, si no fue parte de, de, de la distribuidora, o de, o de la casa productora, si fue parte de los del cine, que no creo, sinceramente, no tengo ni puta idea de dónde salió ese globo, este, si alguien lo llevó, si algún trolazo, ¿no? Este, lo llevo para dejarlo salir, también mis respetos, porque desde, un trolazo, o sea, si, si estás pagando un boleto, para ver, eh, la premier de una función, pues, no creo que lo compres hasta mero adelante, solamente para hacer el, la broma, ¿no? Ahora, si fue una broma, este, ¿cómo chingados te dejaron pasar con el globo, no? Si es un poco raro, ¿no? Porque, pues, si es un globo con helio que tiene que flotar para, para que suba, este, digo, te lo cachan a la entrada, ¿no? Y pues, no te lo van a dejar pasar, porque, ¿qué tal si lo pones en tu asiento y, pues, no dejas ver al detrás, ¿no? O sea, sinceramente, no, no sé, yo, eh, suelo, o sea, tener, digamos que por seguridad, ¿no? Un poco paranoico, este, suelo tener, eh, un ojo en, en las puertas, ¿no? En, en las, en las salidas de emergencia, y no pasó nadie, ¿no? O sea, quien haya soltado ese globo ya estaba ahí desde el inicio de la película, estaba sentado hasta mero adelante, no tengo ni puta idea de dónde salió ese globo, no, o sea, no me lo explico, o sea, si puede ser, eh, que todo ya estuviera planeado solamente por ser la premiere, pero es que se me hace muy raro, jamás había visto un detalle así, y pues si te saca de onda, lo que no me asustó la película, me asustó ese puto globo, este, quienquiera que lo haya hecho, carnal, te la rifaste, nos sacaste un pedo a todos los de la sala, pero, pues, bueno, señores, ahí está la, la anécdota muy rara, que, pues, es, es muy raro eso, la, la verdad es que nunca, nunca había visto nada así, y, y, y eso que he ido a varias premieres, he ido a muchas funciones para prensa, y jamás había visto algo así, sinceramente, pues, no sé qué pasó, pero, pues, ahí está, en medio de la premiere de la película de It, a las doce de la noche, salió un globo rojo, pasó toda la pantalla, se quedó ahí, todavía, este, nos salimos, y seguí ahí el globo, obviamente, ahí puse una, una foto en mi Twitter, para que me sigan, y también para que me sigan en mi canal Twitch, donde hago live streams, y jugamos con ustedes, y compartimos más, más directamente, ¿no, señores? Pero, bueno, señores, esta ha sido mi reseña, espero no haberlos aburrido, espero que les haya gustado, déjenme sus comentarios y sus opiniones, en la parte de, en la cajita de los comentarios, y nos vemos en la próxima, hasta luego, se me cuida, bye. Hello, hello, jojiboy. Tickets.